liturgia de las horas oración de la mañana laudes lunes de la cuarta semana de pascua señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 99 antífona verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aclama al señor tierra entera sirvan al señor con alegría entran en su presencia con aclamaciones sepan que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno la bella flor que en el suelo plantada se vio marchita ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo de tierra estuvo cubierta pero no fructificó del todo hasta que quedó en un árbol seco injerta y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo toda es de flores la fiesta flores de finos olores más no se irá todo en flores porque flor de fruto es esta y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo que nadie se sienta muerto cuando resucita dios que si el barco llega al puerto llegamos junto con vos hoy la cristiandad se quita sus vestiduras de duelo ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo amén salmo 89 antífona baje a nosotros la bondad del señor aleluya señor tú has sido nuestro refugio de generación en generación antes que nacieran los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra desde siempre y por siempre tú eres dios tú reduces el hombre a polvo diciendo retorne hijos de adán mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna los siembras año por año como hierba que se renueva que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca como nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación pusiste nuestras culpas ante ti nuestros secretos ante la luz de tu mirada y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80 la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan quien conoce la vehemencia de tu ira quien ha sentido el peso de tu cólera enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato vuélvete señor hasta cuándo ten compasión de tus siervos por la mañana sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que sufrimos desdichas que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria baje a nosotros la bondad del señor y haga prósperas las obras de nuestras manos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén baje a nosotros la bondad del señor aleluya cántico de isaías 42 antífona convertiré ante ellos la tiniebla en luz aleluya canten al señor un cántico nuevo llegue su alabanza hasta el confín de la tierra muja el mar y lo que contiene las islas y sus habitantes alegrese el desierto con sus tiendas los cercados que habita cadar exulten los habitantes de petra clamen desde la cumbre de las montañas den gloria al señor anuncien su alabanza en las islas el señor sale como un héroe excita su ardor como un guerrero lanza el alarido mostrándose valiente frente al enemigo desde antiguo guardé silencio me callaba y aguantaba más ahora grito como la mujer cuando da luz jadeo y resuello agostaré montes y collados secaré toda su hierba convertiré los ríos en yermo desecaré los estanques conduciré a los ciegos por el camino que no conocen los guiaré por senderos que ignoran ante ellos convertiré la tiniebla en luz lo escabroso en llano gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén convertiré ante ellos la tiniebla en luz aleluya salmo 134 antífona el señor todo lo que quiere lo hace aleluya alaben el nombre del señor alaben los siervos del señor que están en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios alaben al señor porque es bueno tañan para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta a los vientos de sus hilos él hirió a los primogénitos de egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a sijón rey de los amorreos a jod rey de bazán y a todos los reyes de canaán y dio su tierra en heredad en heredad a israel su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor todo lo que quiere lo hace aleluya lectura breve romanos capítulo 10 cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es decir el mensaje de la fe que nosotros predicamos porque si proclamas con tu boca a jesús como señor y crees en tu corazón que dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya 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 al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya cántico evangélico antífona yo soy el buen pastor que apaciento a mis ovejas y doy mi vida por ellas aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el lamento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo soy el buen pastor que apaciento a mis ovejas y doy mi vida por ellas aleluya preces oremos a dios padre todopoderoso glorificado por la muerte y resurrección de cristo y digámosle confiados ilumina señor nuestras mentes padre fuente de toda luz que has querido iluminar el mundo con la gloria de cristo resucitado ilumina desde el principio de este día nuestras almas con la luz de la fe ilumina señor nuestras mentes tú que por medio de tu hijo resucitado de entre los muertos has abierto a los hombres las puertas de la salvación haz que a través de los trabajos de este día se creciente nuestra esperanza ilumina señor nuestras mentes tú que por medio de tu hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu espíritu santo enciende nuestros corazones con el fuego de este mismo espíritu ilumina señor nuestras mentes tú que para librarnos entregaste a tu hijo a la muerte haz que él sea hoy para nosotros salvación y redención ilumina señor nuestras mentes las mentes tú que para librarnos entregaste a tu hijo a la muerte de tu hijo a la muerte de hermosa terminemos nuestra oración con la plegaria que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Oración Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo Levantaste a la humanidad caída Conserva a tus fieles en continua alegría Y concede los gozos del cielo A quienes has librado de la esclavitud del pecado Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video